Buenas chicas, fui por Scarlett porque andaba ahí abajo Necesito cambiarla a ella A ver, esperemos Estaba esperando el que no era Este Se me murió y al cambié la pila Déjenmelas cómodo aquí Este Ay, están muy abajo Ahí está ¿Qué les iba a decir? Ahí está Scarlett Chicas, estaba viendo la memoria porque hay demasiados vlogs que yo no les subí Estaba mirando como me miraba yo No me miraba patente, chicas, en serio Les digo que yo no me miraba nada contenta Me miraba como estresada Todos los días, así como toda demagrada Ay, no sé, chicas No estaba como dejando llevar Y eran por tanto problema que yo tenía Este En esa casa Siento que me voy a ocupar y no les voy a poder contar Mejor les voy a decir desde ahorita, chicas Miren Duramos hace como Yo quiero decir que hace unos cuatro meses Nos llegaron unas cartas allá Diciendo Que Tony estaba Vendiendo carros adentro del fraccionamiento Es un área privada donde vivíamos Y honestamente eso era mentira Mentira, perdón Porque Ay Ya probé El protector solar Qué asco Este Era mentira porque él estaba rentando Un lado Un este Un taller Entonces En la casa simplemente teníamos Dos carros Parqueados afuera Y de vez en cuando teníamos un tercer carro Si era el carro que él tenía que andar manejando Del cliente O este Un carro propio De él El garage, chicas Lo dejamos de usar como 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 Para meter los carros Porque lo hicimos Un este Cuarto Cuarto Ya que yo ocupaba un espacio mucho más grande Ahora que abrí mi boutique En mi opinión En la opinión de mis vecinos También dijeron Qué les importa En qué En qué tú usas el garage La mayoría de las personas ahí, chicas Donde vivíamos Sus garajes Estaban repletos de cajas de Basura Chicas, en serio basura Y tomamos fotos Para mandar a la asociación Y decimos Miren Pero lo que a mí se me hizo más raro, chicas Fue Que ese lugar de ahí A mí me lo rentó Una conocida No quiero ser mi amiga Porque no es mi amiga Es una conocida Era Es este Pareja de una persona Con la que yo trabajé Y ella me conocía De muchos años Yo le dije También todo mi nombre Y ella me dijo No, así está bien Que por este No sé Quería que el contrato No se venciera Y no sé qué Se venció el contrato Le dije Cámbialo mi nombre No quiso X Bueno Este So, cuando me llega La carta Diciéndome Que yo estaba No estaba usando El garage Como para meter carros Que lo estaba usando Para algo más Dije yo Nadie de aquí sabe Porque mi garage Nunca se abre Las únicas personas Que saben Que estoy haciendo En mi garage Viene siendo Las personas Que me miran Que son ustedes Y las personas Que viven conmigo Nadie me va a venir A decir Eso ¿Me entienden? So, yo luego Supe que quizás Fue ella misma Quien fue A estar como Reclamando Metiendo cosas así O a lo mejor Quería que yo dejara Ya el lugar No sé chicas Pero yo hubiese Prefirido mil veces Sabes que Blanca El lugar está mi nombre Te doy dos meses Busca tu lugar Porque ya lo voy a Necesitar para atrás Perfecto Te agradezco El tiempo que Que estuve ahí Y ya Ese problema chicas De aquí Estar rentando A nombre de alguien más Porque siempre Pasa eso Pero bueno Yo lo hice Porque Nos queríamos Vuelve de los apartamentos Que estábamos anteriormente Y queríamos Algo con garaje Y por no Que ella no se quedara Con mal crédito Su récord Yo acepté Tomar el contrato De ella Después de esas cartas Chicas También nos llegaron Una carta Que no podíamos Tener más de cuatro niños En el apartamento En la casa Donde vivíamos Dije Disculpa Que quieren Que regalen Mi quinto hijo O sea Eran puras mensadas En pocas palabras Los reportes Que de hecho Mi vecina Es realtor Y ella Mandó una carta Asociación Y les reclamó Y nos dejaron En paz Este Después Nos volvió Llegar No pasó No pasó Un mes Chicas Y como No los pudieron Sacar De mi Por esas Quejas O lo que sea Empezaron A ponerle Stickers A todos los carros Tuvieran placas O no tuvieran placas Parejo Pero eran ciertos carros Ciertos carros Entonces levantamos Mi carro tenía un sticker El carro de Tori Tiene un sticker Y son carros Registrados Carros con placas Este Y hagan de cuenta Que dijimos Oye Porque Si el carro Tiene placas Porque le están Poniendo un sticker Que se lo van a llevar A la grúa Entonces hablamos De la asociación Y supuestamente Era algo nuevo Que todos Ocupaban tener Un sticker Si iban a parquear Por afuera Del garaje Dije Esto ya no hay Ni como sacarnos Dije yo Dije ok Está bien Notamos que el vecino De al lado Era un afroamericano Este También se le pasaba Tocándolo la puerta Chicas Si Manolito tiraba Un carrito A su yarda Nos tocaba Aquí está su carrito Este Digamos Este Teníamos La puerta De él en frente Y la mía Así Así Y hay una banqueta Larga Una vez Manol Este se le cayó El jugo El jugo de algo En la banqueta Que no le afecta a nadie En chicas En la banqueta Hay marcas de llantas Hay chicles pegados De todo No fue Nos dijo Que le talláramos Que porque Están una mancha Ahí Del niño Y que su cámara De la había grabado Que fue mi hijo Este O sea que también El vecino estaba Desensañoso Nos estábamos enfadando Porque yo llego al punto Chicas Que Digamos Yo sé que mi vecino Tiene hijos Y sus hijos Están jugando Pero no te invente La pelota Y yo no tengo Por qué enojarme Si se les cae un carrito Para acá No tengo por qué enojarme No les pasa nada Pero ellos cualquier cosa Que pasaban Nos echaban a culpa A nosotros Era una cosa fea Entonces La última vez Que fue a darme la caja Me dijo eso De que la banqueta Estaba manchada Y yo le dije Ah sí Si quieres Yo la limpo Y que no sé qué Pero no la limpie Así soy yo Chicas Yo soy Como les digo A mí no me van a venir A estar jode jode Yo no voy a pilar para atrás Pero tampoco voy a hacer Lo que tú estás diciendo Cuando yo sé que es público Cuando yo sé que asociación paga Este A gente que corta Este Los sacolitos Gente que acomoda las piedras Gente que Junta basura Que otros tiran Las pupas de los perros Todo eso Y una mancha Ahí no pasa nada Es una banqueta No es ni tu casa ¿Me explico? Este Pero en fin Nos enfadamos de tantas cosas Eh Ya yo en la casa No la miraba igual Chicas No la miraba igual Yo ya me estresaba Ya no me quedé levantada Ya era Era un estrés Estaba al proceso De abrir mi boutique Chicas No podía abrir mi boutique Porque estaba Con una queja Con otra queja Con que buscar casa Que era un despapalle Chicas Mi boutique La abrí súper tarde Perdón Siendo que Ya va a venir La primavera Chicas Tuve que poner mi página 50% de descuento Todo Así que si quieren aprovechar Y comprar ropa Para el siguiente año De frío Chicas Vayan Vayan Y este Y van a tener 50% de descuento En todo Muchas cosas Lo pueden seguir usando En la primavera Porque todavía está Medio fresco Y Pues eso me atrasó Me atrasó Si me puse triste Chicas Porque pues Obviamente uno invierte Dinero con la esperanza De hacer un negocio Bien Pero Siempre pasan cosas Y pues ahí no le podemos Hacer nada Gracias a Dios Chicas Como les digo Me tardó Casi el mes En encontrar esta casa Y nos movimos Todo está Todo está Muy bien Le digo Así se está pasando Ocupo unos stickers Nomás le echó el mensaje Y me dejó en visto Yo sentí feo Chicas Porque Si yo pudiese ir A agarrar esos stickers Para los carros Yo Por el rápido Los agarro Para evitar Que se lleven la grúa Y pagar 350 dólares Por carro Te comiste el pastel Del santito Oh no That is going to be mad Ok Este Entonces Le digo Que me dejó en visto Eso fue En En enero Creo que Antes de que se acabara el mes Y este Y hagan de cuenta Toma el clínico Y Pasó el día primero Y a mí me dio coraje Por Yo atreía coraje Chicas Por todo lo que estaba pasando Y ya se no No sabía nada No sabía nada Y de las cartas Ella quedó En darme una respuesta Porque iba a hablar A la asociación Y nunca me habló Para atrás Y ya estaba Como medio sospechando Este Entonces Thank you mami Ajá Entonces Pasó el día uno El día dos Y dije ¿Sabes qué? Yo ya no voy a pagar la renta Están haciendo muchas cosas indebidas Que le contamos a los A los vecinos Y honestamente Chicas Los vecinos Todos están así Como que ¿Por qué les están haciendo eso? No, it's not dirty Just go like this Mira You see Go wake up nini Este Entonces Le dije Vamos a pagar la renta Vamos a salir Y ya Ya estuvo bueno Le dije Son muchas cosas Esta no me responde Le dije Y no sé Qué está pasando Ok Se llegó el día 3 Creo chicas Y nosotros No pagamos la renta Y Me dice Eh ya estás tarde O mañana vas a estar tarde Y se va a cobrar un recargo Así me dijo Yo le contesté Dije ok Tú me vas a dejar el viso Yo también Me vas a resolver mis problemas Pues yo también Honestamente chicas Yo no soy una persona tan negativa Yo no soy una persona así Pero cuando se trata de Del lugar donde está mi familia Así Me vuelvo una diona Entonces este No le contesté Llegó el día 5 Yo al día 5 chicas Ya estaba buscando casas Porque yo no voy a andar con chingaderas Honestamente Este Y me dijo No pues que estás tarde Que no sé qué Y le dije Sabes que le dije Ando buscando una casa Le dije Me voy a salir Le dije Te he estado diciendo Todo lo que está pasando Tú lo estás ignorando Ahora se llevaron Dos de mis carros Yo ya pagué 650 dólares Le dije Para traerlos para atrás Tomás porque no me contestaste Pudiste haber dado el número Yo hacerme pasar por ti Y yo ir ¿Me entienden? Yo me puse pasar por allá Y yo ir a recoger esos stickers Para que mis carros los llevaran Le dije Ahora no puedo tener Ni mis carros afuera Este Y le dije Ay Y fue cuando me preguntó Pues que no estás usando el garaje Así me dijo Y dije yo Esta fue la que me reportó La misma La rentera La misma rentera Fue la que me reportó En vez de me haber dicho Y yo le dije No importa Para que esté usando yo El garaje Si lo estoy usando Para meter carros O lo estoy usando Para storage Lo que sea Chicas Eso no importa Es mi garaje Y yo para eso pago mi renta Y así pues Como que ella se quedó Así como Bueno pues si tiene razón Dijo Si ya me imaginaba Que te ibas a salir Fue la segunda Red flag Que yo Obtuve de ella Dije Que gacho Dije Y de alguna Si chicas Yo no le dije nada Le dije que yo Le iba a avisar Y cuando tenía la casa Yo le tomaba Una semana Ok Al día siguiente Que yo le avisé Me dice Esa va a ver mi tía Por las llaves Ella se va a quedar Ahí en la casa Ella va a seguir El contrato Le dije Ya no hay contrato Le dije Hace dos años Que el contrato se acabó Y estamos mes con mes Entonces no hay contrato Eso es mentira Le dije No Tu tía no va a poder venir Y le dije eso De que no había contrato De que nomás era mes con mes ¿Verdad? Aquí Vamos Ok Vamos a ir ¿Verdad? Mami No Espera Mira Mami Está haciendo algo Espera Entonces Este Ven Ven Aquí está Scarlett Entonces Este Ya de ahí Pasó otro día Chicas Estuve buscando Pasó otro día Entonces llegó El fin de semana Y el mero viernes También chicas También me había vuelto A decir que la tía Iba a ir por las llaves Y yo le digo Oye no me puedes Estar así Jode jode Cuando es un contrato De mes con mes Si yo ya no quiero pagar Aquí no pago Y me salgo Por ley Tengo unos días Para agarrar Otro hogar Y este Llegó la siguiente semana Chicas Porque la casa Que estábamos Íbamos para rentar Este La rentaron muy rápido Y hay muchas aplicaciones Entonces Llegó la siguiente semana Y Mero el día Que entregamos La aplicación Para esta casa Este Me marca la tía de ella Y me dice Oye Me 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 dijo Mi sobrina Que Ella tiene una casa En Las Vegas Y que yo me podía Quedar ahí Ahí con ustedes Y yo le dije Disculpa Y me dijo Si Le dije No Le dije Espérenme O pensé que se estaba Se había parado Le dije No Le dije Aquí es mi casa Aquí vive mi familia Le dije Este Y dijo Ah como de que no Si es de ella Le dije No es de ella Le dije Hace dos años Que yo tengo rentando aquí El contrato se acabó Hace dos años atrás Porque cuando yo me metí Ya estaba a punto de acabar El recontrato Renovó una vez más Y después hicimos Mes con mes Le dije Ella no tiene el contrato Este Le digo Yo estoy aquí Con mi familia Le dije Como le digo No se puede quedar aquí Es que vinimos de México Y como que Así como bien groselita Le dije Sabe que Le dije Se ocupa un hotel Allá en Las Vegas Boulevard Le digo Donde están todos los casinos Ahí hay muchos hoteles Y le colgué Entonces fue donde yo Me enojé demasiado Que le mandé un mensaje Y le empecé a decir de cosas Le dije Sabes que A mí no vas a estar Mandando tu familia Le dije Que se quede en mi casa Es invaliendo propiedad Le dije A este punto Le dije Les voy a poner una orden de restricción Le dije Porque eso ya es acoso Le dije Que me estés Mande y mande tu familia Que se quiere meter a mi casa Amenazándome Que se van a meter a mi casa Este Siendo que ahí duermen Yo y mis hijos Le dije No ha pasado ninguna semana De que yo les dije Que me iba a salir Aparte tú no eres la doña del lugar Yo tengo el número del dueño Que yo voy a hablar directamente con él No tengo por qué estar batallando contigo Y así quedó Desde que yo le dije eso Este Ella nomás me contestó Pero es que no es tu casa Le dije Tampoco la tuya Mijita Le dije Es mes con mes Y como te digo Tengo el número del dueño Y yo voy a hablar directamente con él Y sí Así lo hice Chicas Todo tranquilo Y yo dije Que show Se armó un show Chicas Este Y honestamente Como les digo Me da como coraje Me da coraje Nomás recordarlo Porque en serio Chicas Si ustedes vienen Pues son nuestros como papá De que Ay si se van a meter Pero a mi mente No tiene derecho Chicas Tiene derecho Si no tiene que dejarse So Por eso les digo Que gracias a Dios Estamos bien aquí Estamos tranquilos Este De hecho El área está mucho mejor Que cualquier área Que hemos vivido Mucho 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 Más tranquilo Muy contentos Y esperemos Todo nos salga bien aquí Echarle muchas ganas Y pues que ya nos vayan a pasar Cosas así Porque no somos personas malas Chicas No somos personas irresponsables Simplemente Estamos en el lugar equivocado Yo creo Pero sí Y ahorita Nos vamos a ir para abajo Porque ya tengo hambre Y Scarlett también Y este cuarto Todavía no lo acomodo bien Chicas Porque Tuvimos que Poner dos camas Cali King Juntas Porque no cabíamos Espérame Todavía no se levanta nadie Bueno aquí Esta es mi área De De mi Mis negocios Ahí los voy a poner Y Marlene Los perros Se quieren salir Espérame Chicas Tengo que sacar Los perritos También Limpiar Ay Scarlett le agarró Todo el santito Y así Es un despatalle Espérame Marlene Oh my goodness Scarlett ¿Por qué haces esto? No haces esto Eso va a ir Papá Nomás saco los perritos Afuera También afuera Tenemos que limpiar Hay un pájaro negro Eso me da miedo A ver Ya voy Cálmense Cálmense Venga Corre Ay Qué bonito amaneció el día ¿Qué pasó Mi gorro mojo? ¿Qué pasó Mi gorro mojo? Dile que no bache Mi niño Ven Ay Cobrón Ay chicas Espérame Miren Este es mi cachorrito Es el hijo De la perrita Ya la bebé Se la llevaron Y me quedó él Corle gordo Go play Ando jugando Emma Go with Simón Simóneta ¿Qué pasa Mi dedo O sea Sí Pero cuando Me han visto Fodonga Me han visto Cambiada Me han visto Panzona Me han visto De todo Ajá ¿Y cómo tenemos Que no grabamos? Vamos a seguir No No Pues estábamos grabando En otra casa No 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 Tu llegaste en noviembre Pásame el pan bien mas bien para hacer pan con mantequilla Para la avena Ya no tenemos mas azúcar No se, voy a tener que comprar Mas tengo creo que de polvo Y el de polvo es lo mismo pero Bueno si esta bien para no tener chile sin azúcar Le eche vainilla No pasa nada Tostado Ya le eche todo lo que tenia que hacer chile Por eso ya no tiene mas Tengo que ir a comprar Vamonos Dos tortugas Dos tortugas bien hechas Tu no vas a hacer jamita dejarte esto Quieren vaina Vamos a enseñarle a Marlene Ya esta Marlene Es de la serie de los bros Es de la serie de los bros Marlene Uuuu Ven por tu avino Que le vas a echar? Los toppings? Los puse aqui o los puse aqui o los puse aqui No te acuerdan? No Espere Oh si estan a menos Espérate que estan a caer encima No te acuerdan No te acuerdan No te acuerdan Yo le apago Voy a agarrar como la cosita esta Que va aqui Para poner la caja y los teléfonos Y asi sea mas facil Porque produccion A veces como que Porque produccion le da vergüenza Produccion le da vergüenza Produccion como que a veces Tiene que comprar No se le quita lo del rancho Es que soy ranchera La pena de rancho Pero bueno Ahorita vamos a ir a entregar unos papeles de la casa Como de inspeccion de la casa Entregar este Exactamente los problemas que tiene la casa Para que a la hora que uno se quiera salir No decoran aun los detalles que tiene Pero esta a 22 minutos de la casa Así que hacer una manejada larga Esta lloviendo Mira ahi van mis amigos Los polis Los polis La parejota Ahorita esta lloviendo Se ve muy bonito Muy bonito asi Esta cayendo agua Esta cayendo agua De arriba para abajo Traemos cámaras abiertas ¿Crees que fue la chiquita? ¿Crees que nos regallen? ¿Aquí? Ajá Pues no lo se wey Yo nunca me he metido a grabar en las tiendas Hoy vamos a grabar en las tiendas Vamos a ver que encontramos en la Didis Mira mi cara se ve como de viejita No se Vamos a ver que hay Vamos a ver que hay en la Didis Como nos vemos como Se miran medio Estos se ven medio raros Mira encontronos como yo Mira ¿Qué tal esto? A mi me lo veo Es un perro Están muy grandes Mira está muy ancho ¿Está muy perro? Están como te ves un perro Ay No hables estas cosas enfrente de la cámara por favor La mas perra yo A ver este No voy Me vieron muy mamonos Y hay unos tipos de Versace Vamos a ver Versace Esa nos va a morir la cámara Versace Nigo Están chidos eh Están realmente chidos 5 dólares Ese también nos lo llevo Es que ya viene el tiempo de calor Y ahí tenemos que andar bien preparadas para tomar el sol Si quieres probamos pues nos va a morir Se nos va a morir la cámara No perdí una de estas Ay pues entonces la pago Esa es de la marca de la La Kendall De las Kardashian Ajá 15 dólares Llévatelo 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 Que te voy a decir En modo belicón Este Entonces la pago Si Ay que pues La vamos a pagar Ahorita Los girasoles Les vamos a enseñar Lo que agarramos En la tienda de Didi Y Ajón Dipo Esperame Dejame ver si está todo para atrás Bájale un poquito la tienda A la de esta Agarré En Ajón Dipo Mira Dejame la pongo más para atrás Para que miren Este Son tres plantas Las quiero para ponerlas aquí arriba Te las voy a enseñar A ver Falta el gancho El señor no me lo hizo así Y dijo que le quitáramos las otras amarillas A ver A ver A ver A ver A ver Está grandísima Y son tres de esas Y la tengo en la escalera A ver A ver si vamos a la escalera Allá solita Manuel Toma Gírate esto Miren Que les enseño la planta Que chulada de planta Miren Agarré tres de estas Estaban a 16.97 Y las quiero poner aquí Miren Como aquí está todo solo Y se mira bien feo Bien raro Ahí las voy a poner Para que así como que caigan Y le de como Algo bonito ahí No Aquí está Manuel Y si las tres son iguales Vamos a ver que tal No está muy chiquito No wey A ver Si alcanzas Si A ver pues Espérenme A ver Manuel Recuerda Tu ponte a que lado Ok Mi cosa favorita Mi cosa favorita Si No me caigo Si no me callen Ahora le vamos a enseñar. A mí me compró una escoba con girasoles. Mis mejores favoritas. ¿Para qué barra? En Adivis, agarré esta bolsa de aquí. ¿Pero qué? Ya que viene la primavera. Vamos a borrar. Y adentro... Hay una cadenita. Miren. Sí está bonita. ¿Está chida la cadena? Esas son las que calan. ¿Está perro o no está perro? Mírala. Ya, ya me la va arriba. Mírala. Mírala. Mírala así. Para atrás. Ahí está. Y luego agarré estas chanclas porque no tengo chanclas. Son las bonitas que encontré. Estaban en $8.99. ¿Y hasta qué cuándo costó? $9.99, ¿verdad? $9.99. Sí. ¿Lo voy a hacer? Sí. Ya me había parado de llover. Y este perfume, que es como para la sala, para la cocina, así que aquí lo voy a dejar. Este sí, este sí huele bien bonito. Todavía traigo el olor en la nariz. Y miren, agarré este cucharón para los pancakes. Así ya se van a romper los pancakes. Servilletas. ¿Cómo se llaman? Toallas. Para limpiar la cocina porque no quiero que estemos compartiendo las toallas de los baños. Así que eso simplemente va a hacer para la cocina. Miren. Mete chapo de aéreo en su cake. Estos. Espérame, porque agarré unos pamientos para marines. Oh, miren. Agarré como boxers. Todos más lindos son tuyos. Mira, es para allá. ¿Dónde? 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 También para mí, porque no tengo choles de licra. Métela a la de esta. Una chapa para mi cuarto porque tengo un choqui. Y se me mete y agarra todo. Y obi. Esos sí los miraron ustedes y los agarré. Mira. Aquí hubo. Oye, se miran chidos estos, ¿eh? Me gusta el hecho que tiene como azulito. Tiene azulito. Y estos son como imitación Versace. Pero miren, qué chidoso, miren. Para bajar bien melconas. Oh, sí. Y por último, agarré esos aretes que ahorita me los voy a poner. Porque tengo mucho agujero, ¿no? Y por último, este perfume que lo estaba buscando. Yo sé que es muy viejo. Es viejísimo. Pero la Prini nunca falla. Y me costó 10.99. Creo que es el chiquitito. Pero está bien, yo no uso tanto. Bueno. Es el chiquito. Es una onza. A ver, vamos a ver a qué tal huele. Vamos a ver a qué tal huele. Es que se me acuerda como cuando estaba joven y venía. Espérate. Huele. Huele a qué, mira. Huele bonito. Como algo, algo diferente, ¿no? Es que quiero huevo para todos los días. Ay, güey, casi me quiero. Quiero huevo para todos los días y está bien. 10 dólares. Vamos a ver como a fresco, ¿verdad? Sí, le voy a fresco. No sé. No sé, pero ya no viene enchanclada. Con bolsa, con aretes y todo el pedo. Espérate. ¿Estás seguro, güey? ¿Qué es ese? Ese es el segundo. Mira, ese es ahí. Es, mira. Es este. ¿Dónde está? Oh, sí. Este. Ok. Luego sigue este y luego el último. Ok. Nomás que siento que este sí te sube. Este sí se te tapa. Sí, siempre me sale como grasita. So, pícale. Tú me dices. No, tú dame. Sí. ¿Verdad que sale como grasito? Sí. Pero no pasa nada. Estamos moliendo el pollo para las albóndigas. ¿Qué me han visto hacer esto? Qué rico se mira. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bien satisfactorio. Bien satisfactorio. Alborgen. A ver, ¿qué le está matando? ¿Qué está, mira? ¿Le está marcando? ¿Qué está? Hello. Haciendo de comer. Ok. Ahorita la abro. Sí. Ya está allá afuera. Ya. Miren. Aquí ya hice el pollo para las albóndigas. Vamos a esperar que hierva el caldito. Y ahorita ya voy a quitar esto de aquí. Ya, no estoy peleando. Sienten para ir a manos. Nosotros peleando. Déjenme prender la luz. Siento que no me pueden ver muy bien. Este, voy a acomodar los shorts que agarré. Es que se acupó shorts así. Para ponerme abajo de la ropa, de una falda o lo que sea. Y este, no tenía. Pues ya ven que encontré este paquete de tres. Aquí lo pueden ver mejor, miren. Aquí tiene como presión para la pancita. Tiene como asimilación para que tenga un glúteo más grande. Aquí es como más suavecito. Pero bueno. Yo no estoy para dormir. Como les digo, bajo de la ropa. Quién sabe. Ya estoy súper cansada, chicas. Ya son las once de la noche. Este, terminé de hacer la comida tarde. Ya después de que hice la comida, este... Comimos nomás nosotros. Ahorita estoy esperando que Tony acabe. Para darle de comer también a él. Pero siento que todavía le falta un buen rato. Está ahí atrás. Él está arreglando unos carros. Sí, de acuerdo. Una noche está arreglando. Mi cabello es sincrono. Aquí está la cara. Aquí está la teta. ¿La teta en la tableta? Mi mamá te decía, tú... ¿Qué piensas de la smell en este? Me parece de un perfume. Es un perfume, ¿no? Sí. No sé qué es lo que es. oh the pink bottle one yeah that's what it smells like no me gustó tanto it smells like the bolitas or something a what? like the bolitas or something a bolitas? yeah look how about my hair ah que se duwe no but that's long and I just had cut it like I don't really like it you want it? I guess is this a Britney Spears one? yeah which one? this is going to be your early birthday gift oh it's happening oh it's happening oh it's your birthday happy birthday it's already 12 it's finally 14 I was going to say 12 happy birthday birthday for say happy birthday to Nini it's Marlene's birthday I want to say something say happy birthday happy birthday thank you little hug hug little hug get it I don't even know yeah I thought it was burning like light oh yeah she fucking threw it all the way over here it stinks it's from my door I couldn't fix it where's the thing to part of your hair cow 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 I don't want to throw it I don't think take this downstairs too we carve you at mcdonald's no what is it? do you want to paint it? yeah yeah I want to put it on your hand I don't want to put it on your hand don't you put one? the hair is the whole thing here I don't want to put it they ain't never finished you have to come and put it even if I use it I can't put it on your hand I don't want to put this on your hand I don't want to put it on your hand there it is I only have to put it on your hand hidratada con los productos que uso pero yo imagino que ya está sucia pero miren, ahorita me están lastimando un poquito mis ajetes chicas, no sé si me voy a caer bien o no, simplemente me le estuve dando vueltas como para que no se sentaran y se pegaran ahí nomás que se siente medio rarillo como le doy vueltas ahí está ahí está ahí está, se ven cute, pero bueno ya son las 12 chicas, como se pudieron dar cuenta del ser compañeros de Marlene, pero no vamos a hacerle nada mañana para que no se sorprendan este, porque les pensamos hacer una fiesta a los cuatro juntos así que mañana simplemente yo creo que se le va a agarrar un regalillo este para ella y este creo que que pido ropa también igual que el grande y ya pues el viernes primeramente este, se le celebra su cumpleaños si es que no llueve porque si llueve pues simplemente su regalo y listo porque no queremos este rentarles todo y aquí no lo pueden usar porque está lloviendo como esto llega el otro día pero bueno vamos a ver chicas este ahorita no les puedo mostrar mucho como les digo porque estamos acomodando pero aquí más o menos la regadera la tina pero si hay un despapaya por todos lados así que nos vemos en el vlog del día de mañana gracias por acompañarme por esperarme por apoyarme ay perdón y ya poco a poquito chicas les voy a contar que show que choco mi vida pero bueno gracias por estar en un vlog más y las miro el día de mañana adiós gracias por ver el día de mañana gracias por ver el día de mañana